¿Cómo están amigos de Código Deportivo? Va saliendo la Selección Boliviana de Fútbol, está Marcelo Suárez. Así, señoras y señores, la Selección parte rumbo a Santa Cruz. Ahí está Víctor Alonso Ábrigo, amigos y amigas de Código Deportivo. Estamos nosotros así en vivo, desde el hotel de concentración de la Selección Boliviana de Fútbol, donde también están todas las prensas, aficionados también. Lo vemos por este sector a Carlos Roca. Vamos a tratar de tener las expresiones. Todo lo mejor, Carlos. Ahí está Carlos Roca. Ahí está Carmelo Algarañás. Con todo, con todo. Con todo, Diego, con todo, Diego. Sí, con mucha ilusión. Diego, con todo el viaje. Gracias. Ahí está Diego Bejarano, señoras y señores, amigos y amigas de Código Deportivo. Así es, nosotros estamos en vivo. Desde el hotel de concentración de la Selección Boliviana de Fútbol, parte rumbo primero hacia Santa Cruz. Posteriormente va a entrenar hoy o ahí. Y mañana también entrena. Ahí está Carlos Emilio Lampe. Está también Fernando Solzón. Tenemos que tener las palabras de Carlos Lampe. Ahí está Carlos Emilio Lampe. Lo tenemos a Luciano. Todo lo mejor, Luciano. Ahí está Diego Medina, amigos y amigas de Código Deportivo. Así es, nosotros en vivo desde el hotel de concentración de la Selección Boliviana de Fútbol. Tenemos todas las impresiones, vamos a tener las imágenes. Ahí está Jairo Quinteros. Ahí está Jairo. Tendremos hablar también con Jairo. Ahí está con las fotos, con los fans, con los hinchas, que se dan cita aquí al hotel de concentración de la Selección Boliviana de Fútbol. Jairo Quinteros, defensor del club Bolívar. Estamos nosotros en vivo como Código Deportivo Bolivia a través de estas redes sociales. Así es, se va la Selección Boliviana de Fútbol. Ahí está Jairo Quinteros con las fotos, con los hinchas, con los fans que se dan cita aquí al hotel de concentración en la entrada de Achumani. Ahí está Jairo Quinteros con las últimas fotos aquí en sede de gobierno. Van parte a... parten hacia Santa Cruz. Ahí está también Arturo Orgas. Ahí está Arturo también. Estamos con el doctor Cocini. ¿Es todo lo mejor, doctor? Saludos, saludos. Con mucha ilusión se van. Vamos para allá. A ganar a Brasil. Eso es. Ahí está a ganar a Brasil Jairo Quinteros. Toda la ilusión para nuestros jugadores de la Selección Boliviana de Fútbol. Así es, amigos y amigas del Código Deportivo Bolivia. Tenemos las imágenes de los jugadores de su salida. Ahí está también toda la gente aquí presente para poder estar con los jugadores, para poder tomarse la selfie, la foto con nuestros guerreros que parten rumbo a Santa Cruz primero. Ahí está también Jóvar, el encargado. Ahí está también Fernando Nava. Fernando, ¿todo listo? Ahí está también Fernando Nava, amigos y amigas del Código Deportivo Bolivia. Nosotros estamos en vivo a través de nuestras redes sociales. Vamos a tener la imagen. Por ese sector, por esas puertas salen nuestros jugadores. La mejor de las suertes a nuestros guerreros que van rumbo a Santa Cruz primero. Y el miércoles de madrugada van a estar llegando a Belén, a Brasil, para estar ya concentrando. Ahí también lo vemos a Gabriel Villamil. Ahí está Villamil. Lo mejor, Gabriel. Vamos, Sagredo. Ahí está José Sagredo, jugador de Bolívar, que va concentrando. También toda la seguridad que presenta el hotel. Ahí lo tenemos a Profesor Gustavo. Ahí está Gustavo. Fuerte, fuerte. Se puede. Se va a Bolivia. ¿Quieres votar contra Brasil, profe? Fuerte, un fotito, por favor. Ahí fueron los fotos. Sí, la fotografía. La foto de Profesor Gustavo. Fuerte, profe. Fuerte. Gracias. Ahí está Gustavo Costas, todo lo que genera la selección boliviana de fútbol. Así es, amigos y amigas del Código Deportivo. Nosotros estamos en vivo a través de nuestras redes sociales. Ahí está Miguel Terceros. El jugador del Santos. Ahí está Miguel. Amigos y amigas del Código Deportivo. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Ahí está Miguel Terceros. La firma, la firma, la firma. ¡Suerte, Miguel! Ahí está Miguel Terceros. Amigos y amigas del Código Deportivo de Bolivia. Tenemos todas las impresiones. Estamos así. Nosotros en vivo está Adrián Jucino. ¡Vamos, Adrián! Todo lo mejor, Adrián. Con la suerte. ¡Vamos, Jaime! Ahí está Jaime Arrascaita. Amigos y amigas del Código Deportivo de todo el país. La selección parte rumbo a Santa Cruz. Con la ilusión de traer un resultado positivo en Brasil. Inaugurando las eliminatorias. Así es nosotros en vivo a través del Código Deportivo de Bolivia. En nuestras redes sociales. Vamos a estar a través de Radio San Gabriel 98.2. A partir de las 19 horas. Y a partir de las 22 horas con 30 minutos por televisión universitaria. Ahí lo vemos a José Martínez y a Braulio Uraizaña. También lo vemos a Héctor Cuillar. Ahí está José Martínez. Todo lo mejor, José. Todo bien. Todo bien. Ahí está Héctor Cuillar. Todo lo mejor, Héctor. Héctor Cuillar. Todo lo mejor. Ahí está Héctor Cuillar. Las primeras convocatorias por los dos jugadores. Muchachos, está Braulio. Todo lo mejor, Braulio. Todo lo mejor. Ahí está Braulio Uraizaña. Seis amigos y amigas de Código Deportivo. Amigos de todo el país. La selección boliviana parte rumbo. Primero hacia Santa Cruz en un vuelo comercial. Posteriormente se va a dirigir hacia Belén, Brasil. Va saliendo por este sector Guillermo, el Billy Vizcarra. Ahí está también toda la gente aquí presente. Ahí está Guillermo Vizcarra. Entendremos tener las imágenes de Guillermo. Ahí está Guillermo. Todo lo mejor, Guillermo. Guillermo, a ganar en Brasil. Así va a ser. Ahí está con toda la ilusión, con todo el optimismo, la selección boliviana de fútbol. Parte en rumbo hacia Santa Cruz. Primero sale el profe Gustavo con una urgencia. Ahí están todas las prensas también de la misma manera aquí acomodados para la despedida de sede de gobierno de la selección boliviana de fútbol. Parte rumbo hacia Santa Cruz. Hoy lunes va a tener una sesión de entrenamiento en suelo cruceño la selección boliviana. Posteriormente se va a dirigir rumbo a Belén a jugar frente a Brasil. Así es, señoras y señores, amigos y amigas de Código Deportivo. Estamos en vivo a través de nuestras redes sociales. Tenemos la salida de los jugadores. Ya ingresó Miguel Tercero, Fernando Nava, Gabriel Vizcarra, Carlos Emilio Lampe, Braulio Uriciania, Jairo Quinteros, Adrián Jusino, Gabriel Villamilu, José Sagredo, Carmelo Algarañás. Entre los más destacados. Ahí están. Falta algunos jugadores más que puedan ingresar a lo que es el bus. Aquí tenemos el bus. El bus de dos pisos, el cual tiene la selección boliviana de fútbol para trasladarse rumbo hacia el aeropuerto. Un bus de dos pisos. Un bus chirquincho que los va a trasladar a los muchachos, a nuestros guerreros. Ahí está el profesor Gustavo que nuevamente ingresa. Ahí está con la foto el profesor Gustavo. ¿Todo lo mejor, profe? Me parece que ya son los últimos. Ya no hay nadie más, amigos y amigas de Código Deportivo. La selección boliviana parte rumbo a Belén. Tenemos todos los detalles. Así es nosotros por Código Deportivo.